Bienestar con el Dr. Douglas Villarroel Hola Alexia, muchas gracias pues hay tantas cosas que nosotros nos proponemos cambiar en nuestras vidas y luego no lo logramos, tenemos muchos sueños y estos sueños no los llevamos a cabo por esa falta de energía para llevarlos a la práctica y nos hace falta ponerle las botas de trabajo a nuestros sueños y que se hagan metas y que estas metas tengan un plan concreto que vaya de este punto a este otro punto y entonces hemos creado con Valeria Landívar que es una coaching internacional que vive en Canadá pero es boliviana hemos creado este programa que se llama 90 días de bienestar o bienestar en 90 días por medio del cual vamos a ayudar a las personas vamos a acompañar a las personas para que puedan lograr sus objetivos que se propongan para este 2020 hay tantas cosas que se pueden hacer tener una meta en la vida nos da un sentido de propósito la meta es algo tan poderoso para cualquier ser humano pero llevar adelante esas metas es el objetivo de este programa y yo me imagino metas por ejemplo que tiene tanta gente y que no las cumple y que nosotros en este programa a través de un grupo cerrado de Facebook vamos a ayudarles como por ejemplo el cómo llegar a ser puntual el cómo comer más sano nosotros le vamos a dar videos le vamos a dar pautas de alimentación cómo comenzar a hacer ejercicio le vamos a dar videos de ejercicios que pueden hacer día a día propósitos cada semana vamos a tener expertos que expliquen cambios con respecto a su bienestar con respecto a la alimentación con respecto a la actividad física con respecto por ejemplo a la meditación el practicar la gratitud muchos aspectos que nosotros lo pensamos que queremos hacerlo pero no sabemos el cómo bienestar en 90 días lo va a acompañar y le va a indicar cómo hacerlo qué lindo doctor de verdad que eso es muy interesante es muy acogedor diría yo porque muchas veces nosotros decimos ay no ya es lunes o ya es martes ya estamos a miércoles para qué voy a hacer dieta para qué voy a hacer ejercicio o por qué o la verdad que las cuentas y el apuro y etcétera, etcétera, etcétera y es lo que a mí me llama mucho la atención cuando uno empieza de repente a leer un poquito y a investigar sobre la gente muy exitosa porque al final de cuentas cuando querés aspirar a algo y vas viendo la gente muy exitosa siempre tiene tiempo es mentira que dicen vamos a decir ay no tengo tiempo vamos a decir ay no me alcanza el día pero la gente exitosa siempre tiene tiempo para todo y yo creo que básicamente eso también es importante para nosotros el ordenarnos el tener un horario marcado lo que usted decía empezando desde ser puntual para que el día nos alcance para que podamos lograr nuestros objetivos laborales y personales también mire, usted está diciendo algo muy importante cuando nos trazamos una meta esta tiene que ser personal única, de uno no es una meta que cumpla lo que otras personas quieren para uno mi pareja, mi padre, mi familia, mis hijos es una meta para mí y esta meta que nos trazamos tiene que ser una meta objetiva, específica que se pueda medir y que uno pueda mirar hacia atrás y poder medirlo para ver cuánto hemos avanzado no es lo mismo decir este año quiero bajar de peso que decir quiero bajar 5 kilos o quiero bajar 10 kilos y luego trazarse una meta y decir ¿cómo los voy a bajar? bueno, estos 10 kilos los voy a bajar suspendiendo un tipo de alimento en mis comidas durante esta temporada ¿qué tipo de alimento? frituras, por ejemplo bueno, no voy a comer más frituras carbohidratos, por ejemplo o helados cuando nos ponemos un propósito cuando tenemos una meta tenemos que ponerle un plan pero en eso nosotros los vamos a acompañar si una persona dice bueno, este año quiero ahorrar más quiero ser mejor con mis finanzas no funciona necesita ser específico necesito bueno, este año quiero ahorrar 5 mil dólares pero ¿para qué quiero ahorrar 5 mil dólares? porque quiero pagar mi deuda del auto bueno, ya tiene una razón para ahorrar ya tiene un objetivo específico para ahorrar y luego se trata un plan de cómo llegar a esos 5 mil dólares no está tanto en cuánto tiempo sino tener como una meta lograr hacerlo eso y proponérselo porque cuando uno se propone una meta específica y se concentra en esa meta las demás llegan también y lo que usted dice eso es importante y es tan cierto porque si ustedes que trabajan de repente las personas que nos ven que trabajan en ventas en ventas en cualquier área en bancarias en automotrices en ventas de alguna empresa tenés metas mensuales y efectivamente eso hace que te muevas más que seas más creativo que busques la forma que revises tus clientes que te das mil modos para llegar al objetivo del mes de fin de mes entonces en tus metas personales lo que usted dice el lograr un ahorro el hacer un viaje en familia el mejorar tu alimentación tu estilo de vida la calidad de vida que vas a tener vos y que la vas a transmitir también a tus hijos es objetiva tenés que saber a qué estás yendo y por qué y cuando estés flaqueando que a mí me pasa también doctor cuando estás flaqueando y de repente ya no podés más decir bueno aguantemos terminemos el día que estamos luchando por este objetivo bueno y a veces tenemos demasiadas metas lo que proponemos es concentrarse en una sola meta no es lo mismo lanzar un montón de piedritas en el agua que forma pequeñas ondulaciones en el agua que lanzar una piedrota que hace un gran movimiento cuando uno tiene un objetivo este objetivo arrastra a los demás es decir cuando el agua llega al puerto también llegan todos los demás barcos que están en el agua arrastra por lo tanto en este programa de bienestar en 90 días nosotros les vamos a acompañar a todas las personas que se inscriban en este programa en un grupo cerrado de Facebook solo para las personas que se inscriban vamos a acompañarlos a conseguir sus metas semanalmente le vamos a dar un objetivo de la semana y le vamos a dar las herramientas para conseguir ese objetivo además de material vamos a hacer Facebook Live con estas personas vamos a hacerle el coaching con estas personas con diferentes expertos que serán una sorpresa para ellos porque son expertos reconocidos en otro país internacionalmente así que los invitamos a que se inscriban ¿dónde pueden inscribirse doctor? le vamos a este programa bienestar 90 días se está lanzando en el Facebook de doctor Douglas Villarruel pueden entrar a Facebook doctor Douglas Villarruel o consultar a los siguientes teléfonos que están en la pantalla en esos contactos y ahí se le va a dar los datos de cómo ser partícipe de este programa de bienestar 90 días en los cuales le vamos a ayudar a conseguir sus metas y propósitos para este 2020 ay que importante doctor yo creo que esto es básico y es muy vital porque los deseos las metas y todo lo que uno quiere y que promete en el mes de diciembre y que usted pide con sus 12 uvas de deseo se tienen que cumplir pero no se cumplen solo no se cumplen solamente deseándolos hay que trabajar por ello y eso es importante y muchas veces no podemos con nuestras propias fuerzas necesitamos a alguien más y que mejor que profesionales como ellos para que nos puedan ayudar y podamos lograrlo doctor y que mejor que comenzar esta nueva década con nuevos propósitos con nuevas metas y poder cumplirlos y sentirnos satisfechos con nosotros mismos totalmente totalmente doctor muchísimas gracias por acompañarnos doctor gracias Alexia hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles vamos a estar inscritos nosotros también y ustedes no pierdan esta oportunidad para poder tener una mejor calidad de vida en 90 días con el doctor Douglas Villarueva cerramos bienestar con el doctor Douglas Villarueva Bienestar con el doctor Douglas Villarueva Douglas Villarueva